Bueno y seguimos aquí compartiendo en este espacio con las niñas del Colegio San José del Refugio Me encuentro con Estefanía, ¿cómo estás? Bien Bueno Estefanía, para seguir con el tema de saber escuchar, ¿qué entiendes tú por saber escuchar? Pues escuchar es reflexionar y tomar para tu vida todo lo que te dicen tus padres, tus amigas, tus novios Las personas que te quieren Ajá Tus novios, ella resalta tus novios, ¿por qué tus novios? ¿Qué consejo te dan tus novios que tú digas? No, qué novio, mi novio Bueno, ¿qué consejo te da tu novio? ¿Qué le escuchas a tu novio, mejor dicho? No, pues siempre que me estoy portando mal con mis papás, que estoy actuando mal para mi vida, que me estoy afectando a mí misma y a los demás Pues siempre me llama la atención de una manera súper fuerte, pero pues yo entiendo ¿Cómo así súper fuerte? ¿A qué te referís? Dice que me habla muy, como muy al punto Y entonces pues ahí entiendo Ajá O sea, no te grita, no te coja el pelo, ¿no? Sino que te habla como las cosas como son Ajá Ah, bueno, por eso ha sido un novio que sirve o no Sí, hay que aprovecharlo Sí Saludito Eh... Le mando saludos a Daniel y Linao Bueno, un piquito para estar Bueno, ya la entendíamos, ya nomás, ya nomás ¿Cómo es tu nombre? Karen Bueno, Karen, ¿vos a quién escuchas de verdad? Pues a mis papás principalmente, porque son personas que ya llevan mucho tiempo pues obviamente viviendo lo que es lo cotidiano, la vida y ellos saben muchísimo acerca pues de lo que te pasa así diariamente Cada etapa de tu vida Exacto, saben cuando tienes un problema, entonces yo digo que siempre que tu papá o tu mamá te dicen algo fijo, eso pasa ¿Te enojo clínic? Sí, exacto, entonces yo pienso que principalmente a mis papás Hola Mabel, ¿cómo vas? Hola, bien Bueno Mabel, ¿a ti quién te gusta que te escuchen? ¿Y qué? Pues a mí me gusta que me escuchen mis amigos, más que todo en los problemas económicos, familiares o amorosos Y digamos, te dan buenos consejos cuando te escuchan o de pronto alguna vez has recibido un mal consejo y los has aplicado Pues algunos sí dan buenos consejos, pero hay otros que los dicen pero sin sentirlo porque no saben realmente lo que es el problema Entonces, ¿qué haces en esos casos? Simplemente, ¿no? ¿no les paras bolas o los oyes y simplemente los dejas pasar? Pues sí, puede ser, pero también pienso en las cosas y reflexiono yo misma O sea, tenés en cuenta y como que absorbes todo lo bueno y lo tomas en cuenta para tu vida Exacto Bueno, ¿y por acá cómo te llamas? La que está peleando por allá Mariana Hola Mariana, ¿cómo vas? Bien Mariana, ¿alguna vez te ha pasado algo así con tus padres que te digan Mira, no te juntes con esta niña porque esa niña a mí me trae mala espina O este niño, yo le he visto haciendo cosas que no me gustan Y sin embargo te metes con él o sigues andando con esa niña ¿Y te pasa algún tipo de inconveniente? Pues sinceramente no, porque mi mamá me da la autonomía a mí para escoger mis amistades Si a ella le parece que no me conviene, se queda callada y más bien deja que yo solita me dé cuenta O sea, digamos, ella no te dice para que vos vivas la experiencia y partas de ella para no volver a cometer el error Exacto Pero me imagino que obviamente tu mamá también te aconseja en determinados casos Pues sí, ella hace como que, o sea, de pronto no le cae a alguien bien, entonces me hace como la carita de De no, ese no me gusta No necesita hablar No dice nada, o sea, ella es sin comentarios Bueno, igual, pero chévere porque vos tenés esa autonomía, como decís, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que te conviene y lo que no Sí Bueno, es importantísimo que aprendamos de la experiencia y por acá tenemos a... Daniela Bueno, Daniela, ¿qué consejos, qué recomendación les das a las personas que nos están viendo? ¿Cómo reciben los consejos? ¿Si los escuchan o los oyen? ¿Y a quién escuchar y a quién oírles los consejos? Pues yo pienso que la recomendación que yo hago es aprender a diferenciar entre oír y escuchar Porque pues escuchar es muy diferente a oír, porque escuchar es reflexionar y oír es ya pues nada más escuchar la voz de alguien y ya Y también pues aprender a diferenciar de los buenos y los malos consejos, porque si escuchamos y reflexionamos Pues en realidad tendremos una solución para un problema o tendremos la respuesta para algo ¿Nos van a dar alguna recomendación sobre lo que podemos hacer con nuestros amigos cuando necesitan que los escuchemos? Pues la verdad deberían como saber manejar la situación en que se encuentran, pues depende del problema que tenga Saber escuchar a la persona indicada, porque hay momentos que se van a llevar solo por la influencia de personas No es que él verdaderamente no merece ser escuchado y que no aportan nada a nuestra vida Bueno, el consejo que yo le daría a las personas para que se puedan escuchar bien es que en serio tomen en cuenta sus consejos Porque las personas que en serio quieren el bien para uno lo aconsejan bien, porque si no, entonces no lo aconsejarías Si no te importaría, si no le importaras Ya, y pues sí, principalmente tus papás, porque tus papás siempre quieren lo mejor para ti Tus amigos, es como tus amigos del colegio, digamos, es siempre lo mismo Siempre salís con, te quedas con ellos durante esta etapa y después pocas veces lo volvés a ver Sinceramente yo pienso que es mejor seguir el consejo de tus papás o si no, de la psicóloga o alguien que en serio sepa la situación Y sepa qué hacer en este caso Es importantísimo tener en cuenta todos esos consejos que nos han dado las niñas del grado 11 del Colegio San José del Refugio Entonces así nos despedimos de nuestra sección reportándote En las recomendaciones, más que al escuchar, me quiero dirigir a lo que decimos, a lo que expresamos Sabiendo la connotación y el impacto que tiene la escucha, es muy importante que nos demos cuenta Qué decimos, cómo lo decimos, con qué intención decimos las cosas Lo mencionaba ahora, la palabra tiene poder De manera que si usted es papá o si usted es mamá y si usted desde pequeño le está diciendo a su hijo Sos bruto, sos una bruta, vos no podés con las matemáticas, vas a ser un hijo o una hija bruta para las matemáticas ¿Por qué? Porque ese hijo ha percibido de usted que es una figura parental o de autoridad importante para él Por supuesto que te va a creer todo lo que le quieras decir Entonces la recomendación va más hacia las personas que están implicadas en la formación de los jóvenes En la formación de los niños Y ya los jóvenes que saben esto que estamos comentando en el programa Es saber que deben elegir escuchar lo que ha de hacerles crecer como persona Lo que les ha de aportar para crecer también en su formación profesional Bueno, estuvo súper interesante el programa al día de hoy con las niñas del grado 11 del Colegio San José El Refugio Claro que sí, una niña bastante suerte Bueno, al principio como que les va a dar pena hablar, están un poco tímidas ellas Pero luego ya como que cogimos confianza, empezamos a hablar del tema, a saber escuchar Compartimos ideas, reflexionamos también y tuvimos recomendaciones Y al final hicieron hasta el reinado de mis chontaduris, mis aguacates Y el mojita y el DJ Jamie, no sé qué, súper divertido O sea que esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo, este colegio en especial Y no olviden que pueden escribirnos al correo laligat.cc.e.com Sí, también las niñas nos dieron algunos mensajes muy importantes que tenemos que tener en cuenta Entonces, si quieren alguna información en el Hi-Fi lo pueden hacer Y también lo de la página de internet Saligat.c.hifi.com No olviden, y también lo pueden hacer a través de De la página de internet, ¿qué es? La de la Universidad Cooperativa para que se inscriban ya mismo porque están abiertas y ya casi las van a cerrar Entonces, ingresen a la página www.universidadcooperativa.org Bueno, también las inscripciones están abiertas y lo pueden hacer al número 654-4717 o 18 Ahí se pueden comunicar Claro que sí, entonces bueno, esperamos que sí, que hayan disfrutado al máximo este programa Que por mi parte, la pasión es delicioso con estas niñas de que les han cumplido el refugio Y no olviden verlos por este mismo canal a esta misma hora A esta misma hora, no se les olvide que la diferencia entre escuchar y entre oír Chao